Eso es una locura, de verdad Es que no tiene ningún sentido, tío Mira, escucha Primera muerte Segunda muerte Aquí, aquí, aquí Quiero ver eso Segunda muerte, Iman Atento Observemos, eh El monstruo machetado de Michigan ¿Ok? Mirad No tiene desperdicio Me pongo abajo Qué bien, me encanta mi string Cómo se ve Aquí Mi segunda muerte esta Te lo juro Me ha tocado Más los coagones que la tercera Mira, eh Mira Aquí yo vacilo Porque veo un tío, mira Veo un chetado al fondo, mira Hay un zombie Hago la broma ¿Esto dónde es? Harry Potter, tío Así Hermana, hermana, hermana Viene loco, mira Viene loco Venía drogado Ese niño venía Puto niño de mierda Puto niño de mierda ¿Te toca? A ver si me da Puto niño de mierda Fuego Me encanta Aparte Te envenena Y te atrae Y corre Después un esqueleto Para darle más al sea al asunto Me cago por aquí El niño se la puto pela Tiene cinco años Soy su ídolo Yo ya grito Ya de los nervios Yo ya, mira Ahí yo estaba ya desesperado Pero tío Mira, tú ves ¿Tú ves eso normal? Lo que más Este tío ¿Este qué es, tío? ¿El tío de Harry Potter? Mira, yo digo Mira O lo encierro o muero Pero el niño, claro El niño es Jackie-san también Tiene poderes 29 niveles 29 niveles Nada Dios, me ha perseguido Hasta el puto cementerio Hermano No 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 Gracias.